Ongi, Torri, Sama Mesera, Rafael Corta, Emendago, Atletic, Eri, Burus y Txegiteko. Como decía, aquí está Rafael Corta para valorar un poco la temporada y responder a vuestras preguntas. Hola, hola. Sí, me escucháis, ¿no? Bueno, antes de empezar, me gustaría mandar un recordatorio, un fuerte abrazo, pues a todas estas familias rojiblancas que han perdido seres queridos en esta tragedia, en esta pandemia increíble que hemos vivido y que estoy seguro que nosotros seguiremos trabajando para seguir dándoles alegrías. Pero a todas esas familias que han perdido seguidores del Atleti, socios del Atleti, solo les podemos decir que ánimo y adelante, ¿vale? Y ahora soy todo vuestro, aunque suene mal. Hola, Rafa. Bueno, lo primero que balanceas es de la temporada. Mira, yo creo que ha sido, yo diría que una temporada irregular, ¿no? Con un inicio, un inicio muy bueno y luego esos diez partidos que no se nos mezcló con la Copa y perdimos ahí puntos. Pero luego, de verdad, siendo honesto, después del confinamiento, a mí me parece que hasta el día del Leganés teníamos una desventaja para entrar en Europa tremenda y estuvimos dos jornadas séptimos, ¿no? Estábamos en Europa, ¿no? Entonces nos ha dado mucha pena que al final nos hayamos quedado un poco en la orilla después de un, yo creo que un gran trabajo. Un gran trabajo. Pero es verdad que ha sido un poco, hemos tenido varios picos en esta liga. Y luego yo creo que tenemos que resaltar la final de Copa, donde hemos eliminado al Barça, que era el campeón de liga de Copa, donde hemos tenido unas eliminatorias durísimas. Y creo que somos merecedores de llegar a una final de Copa, ¿no? Con lo cual, bueno, yo diría que es una temporada que podemos decir que es buena, ¿no? Con una final de Copa y estar peleando por Europa casi hasta el final con equipos potentes. Yo recuerdo los dos partidos aquí contra el Sevilla y el Madrid, por ejemplo, dos equipos champion con plantillas espectaculares y seguramente hubiéramos merecido algo más. Quizás un empate con cada uno, ¿no? Quiero decir con esto que yo le he visto al equipo que ha acabado muy bien y la pena fue el día del Leganés que se nos fue un poquito todo al traste. Pero hasta ese momento estábamos peleando por Europa. Por resumir, una temporada algo irregular y con una final de Copa fantástica. Hola, Rafa. Bueno, y cómo se plantea la próxima temporada y en este aspecto te pregunto qué tipo de movimientos prevés, altas, bajas y demás. A ver, lo que prevé es otra vez pelear, ¿no? Otra vez pelear por esa quinta, esa sexta, esa séptima plaza, ¿no? Que es donde tenemos la pelea como este año con otros tres o cuatro equipos que son de nuestro nivel y que, bueno, pues hemos estado rozando el palo durante dos temporadas, ¿no? En cuanto a altas, bajas, bueno, las bajas ya las sabemos. Creo que tanto Beñat como Sanjo como Adu son tres jugadores históricos y que no tenemos más que desearles toda la suerte del mundo. Y luego, pues las altas ya sabéis cómo están. Nosotros lo que tenemos que mirar es hacia lo nuestro, ¿no? Por eso hemos tenido un gran Bilba Atleti, hemos tenido un gran Baskonia. Tenemos jugadores con mucho futuro. Y sabéis que cada año es más difícil para nosotros traer jugadores, ¿no? Con lo cual, seguimos mirando a nuestra casa qué es lo que nos da de comer. Opa, Rafa. Buñón. Opa. Una fácil. ¿La Atlética está en condiciones en estos momentos de afrontar alguna operación con jugadores que tienen contrato en vigor con otros clubes? Bueno, es que si tienen contratos en vigor, Agustín, no podemos hacer nada. Nosotros hay jugadores que tienen contrato y ahí no nos vamos a meter, ¿no? Pero el Atleti tiene capacidad, claro, sin ninguna duda. Pero si me estás hablando de jugadores con contrato en otros equipos, cuando acaben los contratos ya veremos lo que pasa. Ahora mismo no hay nada. Repito, es que no sé a qué jugadores te estás refiriendo. Y si hay alguno, estará con contrato, ¿no? Con su equipo. Merkelad creo que ha renovado con la Real, ¿no? ¿No? Se ha publicado que está renovado. Sí, sí. Y Alex Berenguer tiene dos años más de contrato. O sea que en un principio… Opa, Rafa. Opa. Gaisca Garitano, en cuanto terminó la liga, hablando un poquito del balance que hacía él o las causas para al final no haber entrado en Europa, habló y puso el acento en que los rivales del Atleti peleando por lo mismo, por entrar en Europa, pues todos tienen más gol y tienen más gol, más llegada y más capacidad ofensiva. En ese sentido, como director deportivo, no sé qué futuro vislumbras para mejorar eso que, según el propio entrenador, es lo que ha lastrado al equipo para no estar al final ahí. A ver, es evidente que todo el mundo, todo el equipo tiene que aportar un poco más en el gol, ¿no? Es pedirles un poquito más, ¿no? Eso lo sabemos todos. Que hemos estado peleando con equipos que es verdad que tienen una faceta más goleadora que nosotros, pero también es verdad que nosotros somos mucho mejores defendiendo que esos equipos. Y eso es lo que nos mantiene ahí en la pelea por Europa, ¿no? Y estar otra vez rozando al palo, como decía antes. Nosotros es verdad que somos quizás menos goleadores que otros equipos, pero nos meten muchos menos goles, ¿no? Con lo cual, evidentemente, nosotros vamos a seguir siendo un equipo muy sólido y muy bueno defensivamente. Y estoy seguro que el año que viene haremos más goles y eso será bueno para el equipo, sin ninguna duda. Hola, buenas, Rafa. Comentabas un poco posibles entradas que quizás no haya, salidas, jugadores que tienen contrato. Herrering tiene contrato. Sí. He hablado con vosotros. La idea que tenéis es dejarle salir o, claro, al tener contrato esto de tan alegremente, ¿no? A ver, Yago, mira, Yago, primero hay que decir que es verdad que ya nos pidió en enero salir, ¿no? Él, como dijo el otro día en la entrevista, él, bueno, no es feliz, no está contento. Creo que ese ha sido muy injusto con Yago. Creo que, además, este mundo de las redes sociales está haciendo un daño tremendo. Me parece una vergüenza que cualquiera ponga lo que le dé la gana, ya no de Yago, ¿no? De cualquier persona. Me parece lamentable. Porque, además, son unos cobardes, ¿no? Porque luego nunca ponen su foto, ¿no? Y yo creo que con Yago se ha sido muy justo. Yago es un gran portero, es un competidor nato. Unai Simón ha mejorado, entre otras cosas, por sus buenas condiciones, pero también porque ha tenido un tío detrás que la ha estado apretando. Pero nosotros lo que tenemos que pensar es que le podemos facilitar una salida siempre que haya una oferta. Entonces yo hablé con él, le dije, mira, Yago, tienes un año de contrato, eres un buen portero, eres un portero competitivo. Pero es cierto que hablando con el entrador de porteros y con el jefe de los porteros, dijeron, a ver, Joaquín Ezquieta está preparado de sobra para poder estar en el primer equipo. Entonces a Yago le di la posibilidad de irse siempre que nos trajeran una oferta y que nosotros negociáramos su salida. No olvidemos que tiene un año de contrato y tiene una cláusula. Y es un portero con valor en el mercado porque es un portero muy bueno. Con lo cual, ojalá lleguemos a buen puerto, pero siempre que sea algo bueno para las dos partes. Hola Roja, ¿puedes darnos los nombres ya de los jugadores del filial que van a hacer la pretemporada con el primer equipo? Bueno, pues van a estar los que ya han estado este año, o sea, Vivi, por ejemplo, van a estar Benze, va a estar Areso, va a estar John Morcillo, los tres. Y no se me lo diga nadie, ¿no? Ya está contando que Ollán ya es primer equipo, Vivi han entrenado todo el año, pero esos son los jugadores que van a hacer la pretemporada, ¿no? No se me olvida nadie, ¿no? Perdona. Ah, Yoyer Zárraga, perdón. Yoyer Zárraga. Gracias, Nika. Rafa, hablando de estos jugadores, ¿qué crees que pueden aportar el año que viene al primer equipo en caso de permanecer? Pues todos, ¿me estás hablando de los chicos de los que he hablado ahora? A ver, todos han hecho un gran año y de hecho creo que la temporada de Bilba Teti de Josep Bacheve ha sido espectacular, ¿no? Ha sido una pena también al final que nos hemos quedado un poquito justos y tristes, pero ha sido una gozada ver al Bilba Teti jugar este año. Y el Bilba Teti es donde más nos tenemos que fijar y hay varios jugadores que son proyectos de primer equipo, ¿no? Ahora hay que subir ahí, hay que hacer pretemporada y luego, como sabéis todos, no es tan fácil, ¿no? Saltar de segunda a primera división, pero estamos seguros que todos estos jugadores y alguno más que siguen el Bilba Teti nos van a dar muchas alegrías en los próximos años, sin ninguna duda además. Hablando de jugadores con contrato en primer equipo, te quería preguntar por la situación de Ibai Gómez. No sé si os ha pedido escuchar ofertas, si te sorprende, me parece que ha contado menos para Galitano cuando al final... A ver, Ibai es jugador nuestro, tiene contrato, es un profesional de 10, no se queja nunca de nada, entrena como un animal y es evidente que no ha jugado los minutos que él pensaba que iba a jugar. Pero el que decide es el entrenador, ¿no? Y tiene competencia y lo único que deseo es que el próximo año le veamos mucho más, ¿no? Y que nos dé todo eso que él tiene, que es por lo que le fichamos, ¿no? Entonces lo que espero es que el próximo año, creo que le quedan dos años de contrato, que el próximo año le veamos más en el campo, no será por falta de esfuerzo ni por actitud, porque en eso es impecable, ¿no? Pero tiene competencia y eso es lo que va a seguir pasando. Es nuestro, es un jugador nuestro. Rafa, ¿qué valoración haces del convenio con el Antiboco? ¿Qué importancia crees que puede tener de cara al futuro? Bueno, yo creo que es un club que a nosotros en estos diez años nos va a ayudar mucho. Es uno de los mejores clubes de cantera de Euskal Herria. Creo que ha sido una negociación impecable por parte del Atleti y del Antiboco. Es una gran oportunidad. Ya ha habido otras veces que el Antiboco ha sido convenido nuestro y estamos encantados de tener una relación de diez años con ellos, ¿no? Y esperamos que salga muy bien a las dos partes, tanto a ellos como a nosotros. Yo creo que es una muy buena noticia para el Atleti. Dos cosas. En pretemporada supongo que incluyes también los cedidos, Íñigo, Vicente, Lóñez... Todos, sí, sí, sí. Todos van a estar en la pretemporada y luego ya veremos a ver qué pasa, ¿no? En esa pretemporada ya iremos viendo si hay alguna salida, antes, durante o después. Pero evidentemente todos están convocados con el primer equipo. Sí, sí, los cedidos, por supuesto. Y otro par de cuestiones. ¿Con Ganea tenéis pensado rescindir o...? Bueno, de momento, Cris tiene que venir aquí. Y como te he dicho antes, si hay algún movimiento, primero se lo comunicaremos al chico y luego a vosotros, ¿no? En un principio todos están convocados, creo que es el 10 de agosto, ¿no? Única para... Comenzar pruebas y entrenar. Eso es. Y hablabas de Ibai. Ibai y Kodro que han sido, pues eso, dos fichajes. Con lo poco que puede fichar el Atleti... Mis fichajes estrella. Sí, no sé si se les puede calificar de... De momento no han triunfado de que han fracasado estos fichajes. Mira, yo... Es imposible decir que han fracasado porque, mira, cuando les fichamos teníamos una necesidad muy grande de jugadores que nos aportaran algo. Y ellos desde luego han aportado una profesionalidad fuera de lo normal. Luego otra cosa, como decía antes de Ibai, luego otra cosa es lo que decide el entrenador. Kenan Kodro es un jugador que lo que está demostrando es que es un gran profesional. Con una trayectoria, ha jugado en Europa, sabe cuál es su rol en el equipo, no hace más que entrenar. Como decía antes de Ibai, no se queja nunca de nada. Él sabe lo que tiene que hacer y lo que nos puede dar. Con lo cual es verdad que han sido los fichajes que trajimos en su momento, pero no podemos hablar de que ha sido un fracaso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Rafa, has dejado muy clara tu opinión antes de lo que son las redes sociales. Y bueno, pues todo de dónde vienen comentarios, sin firma o con firma, en fin, lo has dejado muy claro. Eso no quita para que, me imagino que te hayas percatado que no hay unanimidad en torno a la labor de Gaisca Garitano. No te pido que les juzgues a los demás, sino que nos digas qué opinas tú de lo que ha sido el trabajo de Gaisca y su proyección para el próximo año. Bueno, le hemos renovado porque seguimos creyendo en Gaisca y seguimos creyendo que el trabajo que hace es impecable con este equipo. Desde que lo cogió, en una situación, como sabéis todos, muy complicada, hasta hoy el trabajo ha sido fantástico. La única pena es que nos hemos quedado las dos temporadas al filo de lo que a todos nos gustaría. Pero nos ha metido una final de Copa, el trabajo que ha hecho en este confinamiento, estos 11 partidos, hasta el día de Leganes, insisto, creo que ha sido una labor tremenda por parte de él, de Pachi, de Juan, de Aitoro, de Iru, de todos los fisios, de masajistas. Ha habido pocas lesiones, han estado como aviones, han estado a tope. Y yo creo que a Gaisca le hemos dado un año más porque creemos que es el idóneo, el mejor entrenador que podemos tener ahora para nuestro equipo. Yo no tengo ninguna duda. Pero evidentemente hay que respetar las opiniones de los demás. Y evidentemente no a todo el mundo le tiene que gustar a Gaisca, ni le tengo que gustar yo, ni le tiene que gustar a jugadores. Y esto es algo que va con nosotros y a lo cual también estamos acostumbrados. Pero de verdad, creo que es un trabajador incansable y creo que lo que ha hecho hasta ahora en el Atleti, para mí, es muy importante. La próxima temporada ya es distinta, desde ya mismo, por dos aspectos. Sobre todo por uno, es seguro que el Atleti se va a jugar un título, a un partido, que es el final de Copa. Luego está la Supercopa, que también es novedosa. ¿Ya son dos títulos? Bien, exactamente. Pero bueno, ya desde ese punto de partida, ya la temporada que viene es distinta. Un poquito echando el hilo a la pregunta de un compañero, de la posibilidad de que el Atleti haga un esfuerzo para reforzar la plantilla. Teniendo en cuenta lo que hay por delante y que seguramente los rivales sí se van a reforzar. ¿Dejas esa puerta abierta? Sí, sí. La dejas abierta. Evidentemente nosotros siempre tenemos que estar abiertos, pero lo que tenemos más cercano es lo de casa. Y eso es lo que nos va a reforzar. O sea, la mayor fortaleza viene desde casa. Y luego, evidentemente, es imposible que cerremos las puertas. Y como dices tú, es una temporada distinta con mucha ilusión, con una final de Copa y una Supercopa, que para nosotros también es un título importante y con mucho prestigio. Entonces, es bastante emocionante lo que puede venir en este año. Este año, Rafa, va a terminar con un déficit importante este curso. Es obligado que el próximo curso se reduzca el presupuesto. Probablemente haya también una reducción en el límite salarial por parte de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Puede mantener el club el nivel salarial de la plantilla profesional que tiene actualmente en estas condiciones? Pues yo creo que ahora mismo, a pesar de todos los problemas que hay y la gran pérdida económica que tiene el club, yo creo que sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que nosotros, en ese sentido, ahora mismo no hay ningún problema. Rafa, hacías antes referencia a las salidas de San José, Beñat y Aduriz, respecto a las de Miquel y Beñat. ¿Cómo fue ese momento en el que les dijiste a ambos que no iban a renovar? Muy difícil. ¿Cómo reaccionaron ellos? Y si también ya sabéis, respetar los tiempos. Mira, yo os voy a contar un poco la cronología, lo mismo que conté el año pasado. A ver, yo ya en agosto ya me reuní con ellos. Y ya quedamos entre los tres que al final de temporada se decidiría lo que iba a pasar. Esto no pasa con todos los jugadores. Cada jugador es un mundo. Hay jugadores que te pueden generar menos dudas y otros más dudas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tenemos jugadores en esos puestos, en el Bilba Teti, que también te empujan a pensar, oye, vamos a dar la oportunidad a los chicos jóvenes. En Navidad, por supuesto, hablé con ellos. Después de la pandemia, que quedaba en 11 partidos, me volví a reunir con ellos y en ese momento ya les dije, digo, a ver, viendo la evolución de los minutos y de los partidos, evidentemente, esto está complicado. Y creo que tenemos todos una edad para entender que es difícil, ¿no?, la renovación. Pero quedan 11 partidos y pueden pasar muchas cosas. De hecho, en el fútbol yo he visto compañeros que estaban fuera, luego estaban dentro, se iban, luego, a lo que voy, es que cuando quedaban 11 partidos, ellos ya sabían que habían jugado muy poco y que tenían pocas posibilidades. Y luego faltando, creo que fueron 4 o 5 partidos, ¿no? Fue cuando ya el club lo hizo oficial, ellos ya sabían cómo estaba el tema. No ha habido ningún problema en ningún momento. Son dos chicos fantásticos, con los cuales además tengo una relación personal muy buena. Y os aseguro que para mí llevo dos años dando bajas a jugadores muy importantes, con mucha historia en el Atleti, y es muy duro. Y es muy duro, no tengáis ninguna duda, ¿no? Pero esos van a ser los pasos. Y siempre tienen que ser esos los pasos. Al final nosotros tenemos que esperar, no al último partido ni el último día, ¿no? Pero es lo que hacen los equipos profesionales. Nosotros evidentemente intentamos facilitarles las cosas. Pero creo que esto es lo que pasa en el fútbol profesional, nada más. A Parrafa, a Unai Núñez, ¿se le mantiene la oferta que rechazó o ahora en este escenario post-COVID las condiciones del Atleti han variado? Unai Núñez tiene dos años de contrato, con lo cual estamos encantados. Es un gran jugador, nos ha dado mucho. Ha jugado creo que 24 partidos, creo que 20 titular. Ha jugado cerca de 2.000 minutos, si no me equivoco, que era lo que él quería además, jugar. Ha estado fenomenal cada vez que ha jugado. Y tenemos que estar muy contentos de tener tres centrales de ese nivel, ¿no? Y tiene dos años de contrato con nosotros. ¿Pero la oferta que hicisteis es la que se mantiene o...? No, quiero decir, tiene dos años de contrato. No hay más. No hay más. Le hicimos unas ofertas, él las declinó, pero él tiene contrato con nosotros y estamos encantados. ¿Cuántas ofertas mantienen? Ya he dicho que ya declinó esas ofertas. O sea, ahora mismo, una en Núñez tiene contrato con el Atlético. Nada más. Rafa, hola, otra vez. Te voy a hacer una pregunta que no sé si es el foro más adecuado, pero ya que estás aquí la aprovecho. Aprovechas, ¿no? Ya que estoy... Se está comentando la posibilidad de que la Champions femenina no se dispute en Euskadi. ¿Sabéis algo al respecto? ¿O teméis algo así? No, pero no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ninguna noticia. Sé que en Lezama hay unos días que van a entrenar, pero no sé qué va a pasar. La verdad es que no tenemos ninguna noticia. ¿No, ni cá? No, no hay nada oficial al respecto. Bueno, y con otro Unai que sí que es más receptivo, ¿cómo está con Unai Simón? ¿Estáis más cerca de ampliar y todo esto y la cláusula? Bueno, estamos más cerca de todo porque desde que entramos aquí Unai ya está muy cerca de nosotros, ¿no? Acordaros que cuando llegamos no jugaba, luego empezó a jugar y ahora se ha hecho yo creo que un portero top a nivel europeo. Y esperamos que siga muchos años con nosotros y estamos encantados y creo que va a ser una buena noticia para todos que siga mucho tiempo con nosotros. Rafa, este año Beñaz, San José y Adu, el año pasado Iturraspe, Sousaeta, en los últimos dos o tres años… ¿Y Miquel Rico? Y Miquel Rico, sí. La verdad es que me he metido en un fregado al intentar decirlo todos. Todos sabemos los que se han ido en los últimos dos o tres años. ¿A ti te preocupa el hecho de que unos referentes tan claros de tanta trayectoria hayan dejado un equipo un poquito más tiernito? ¿O crees que hay solvencia en ese vestuario para tirar por ese lado? A ver, en ese vestuario hay solvencia, pero no cabe duda que estamos hablando de seis pesos pesados, ¿no? De jugadores con muchos partidos detrás y con muchos años de carrera en el atleti. Y eso evidentemente en el vestuario siempre hay mucha influencia de esos jugadores. Pero también es cierto que los Iker Muniaki, Williams, etcétera, etcétera, ya van tomando ese mando, ¿no? Porque se van haciendo mayores también, no es por nada. Me hago yo mayor, tú también y estos también. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ningún problema. En el vestuario hay gente muy buena, gente con mucha veteranía también. Pero no cabe duda que si hayan ido seis jugadores como ellos, algo de mella hace. Pero estamos en buenas manos, no os preocupéis. Rafa, comentabas antes todo lo relacionado con las redes sociales. Hablando de tu figura, ¿la entiendes más respaldada o más criticada o cómo la ves? Bueno, yo, mira, tengo una… no sé cómo decirlo. Es que paso de las redes sociales. O sea, ese sería el resumen, ¿no? No sigo los hilos, no lo sigo demasiado. Sigo lo que me interesa, sigo la información que me interesa, sigo la gente que me interesa. Pero no me quedo ni un minuto a pensar si alguien me pone a parir o no, porque no me merece la pena. Y además, llevo tantos años en esto que estoy bastante acostumbrado a estar expuesto a la opinión pública. Y evidentemente yo respeto a todo el mundo, menos a los que te faltan al resto, ¿no? Que, bueno, habrá habido alguno, pero eso no me… no pierdo ni un minuto, de verdad, de mi vida en pensar en redes sociales. No me preocupa, la verdad. Rafa, hace días se abrió la posibilidad de que los cinco cambios se puedan mantener la próxima temporada. Está un equipo que tiene tantos problemas para entrar en el mercado, porque hay muy poco mercado para el Athletic. ¿Es bueno, malo, regular? ¿Piensas que no incide? Bueno, yo no sé si va a tener mucha incidencia. Yo lo que sí creo es que no me parece mal que sigamos con los cinco cambios. Yo creo que le da mucha más oportunidad a un entrenador de cambiar el signo de un partido, ¿no? Y a mí no me parece mal que siga. Pero no sé si va a tener demasiada influencia en los equipos que tienen más facilidad para crear plantillas muy fuertes. No, no lo tengo claro. No lo tengo claro. Pero sí me parece bien que haya cinco cambios, que sigamos con cinco cambios. Hablabas de veteranos, a que más veteranos. Raúl, ¿qué idea tienes con él? ¿De esperar a que empiece la temporada o que se haya un poco el buque insignio a ofrecerle desde ahora a renovar? Bueno, con Raúl, imaginaros, ¿no? Raúl, la temporada que ha hecho ha sido un escándalo, ¿no? Y él es un escándalo como profesional y seguramente llegaremos a un acuerdo más pronto que tarde, sin ninguna duda. La última por mi parte. El chico este del Valencia, Guillamón, entra en vuestros planes del Valencia. El chico ha renovado con el Valencia, ¿no? Sí. O sea, no sabía si había renovado. Te preguntaba si... Sí, sí, creo que yo creo que le vi ayer una noticia, ¿no? O que... Bueno, yo le he visto todo el año, ¿eh? O sea, le hemos estado viendo porque al final es un chico que es verdad que podía jugar con nosotros. Y le hemos visto todo el año, pero bueno, él estaba en el Valencia y yo creo que lo que quería también era quedarse en el Valencia. Y nosotros en ese puesto tenemos jugadores. Chico que juega muy bien, por cierto, al fútbol, ¿eh? ¿El plan a seguir con Miquel Valenciaga y de Marcos va a ser parecido al de San José Peñat? Bueno, va a ser igual que cualquier jugador que acabe contrato que nosotros creamos que tenemos que esperar un poco, ¿no? Evidentemente, pues haré lo mismo que he hecho este año, ¿no? Estaré con Demar y Valen, que son otros dos jugadores con mucha historia detrás. Y les volveré a transmitir lo mismo que les he transmitido a los demás. Menos preguntas. Es que es ricas, ¿có? ¿Nada más? ¿Ya está? Joder, macho, cómo estáis. Pero nada. Os he visto suave, jolín. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Y pasar buenas vacaciones. A vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!